Existen diversas maneras de llegar al arco contrario. 4 TV Digital Abierta y Cooperativa Al Toque apuntan al ángulo y convierten al fútbol de ascenso en un especial semanal con los mejores momentos jugados por estudiantes en el Torneo Argentino B. Al ángulo, lunes, 22 horas. 4 TV Digital Abierta, todo lo nuestro en HD.